Agradecimientos a Julio Franco y después de hacer trabajo dedicamos a la calle de Apagapá donde y después de hacer el trámite se cuidan a la calle a la calle a la calle 700 o sea un millón a la calle a la calle a la calle a la calle iza en la calle a la calle primero este año lemons unos res ai ahora muchas son sus avisar anda y caída pua ella por tanto de la cosa deja da embotado también de avisar a mí hace ya mío hace jamás pero bien y ya ni ya está la madre puede parecer la cosa o sea cuyo algo ya no las europeas para asegurarse y buscarle a su casa haya gustado que hay para dios que la intenta y que tú vamos a enseñar de adiós bajas de chicas en la ayupita ante un hulio cuando ya de la gana o sea de ahí poiva caña de un hulio franco y